Bueno, lo especial de Paul McCartney lo estamos haciendo porque nos parece que tiene una importancia la visita de él del año pasado, histórica, musicalmente significa mucho el hecho de que él haya podido ir a Costa Rica cantar esas canciones en nuestro país, con la historia que tienen, con la cantidad de versiones que tienen, pues todo esto hace que sea realmente para nosotros los fanáticos de los Beatles y para los que no son tan fanáticos, que sea necesario recordar realmente lo que sucedió esa noche el primero de mayo, que repito, es histórico y nadie podría negar la importancia que tiene Paul McCartney dentro de la música del mundo. Este primero y dos de mayo se puede esperar un show de alta calidad, The Tour está trabajando para ofrecer tanto desde material, lo musical, lo audiovisual, la escenografía, el vestuario para ofrecerle a la gente un show de calidad. Bueno, con respecto al repertorio, vamos a ofrecer tal vez en un 80% lo que vino a tocar Paul aquí a Costa Rica, en el orden, siguiendo, respetando el mismo orden más o menos, vamos a incluir algunas canciones que son más de nuestro gusto, que tal vez nos hubiera encantado que Paul las tocará aquí, pero que tal vez no forman parte del repertorio de él, como No More Lonely Nights y algunos otros temas, y algunas sorpresillas por ahí, en cuanto al tema con el que va a empezar el concierto, yo creo que ya todos sabemos cuál es y el orden de los últimos temas, pero siempre vamos a hacer algunas versiones distintas, entonces yo creo que no va a ser un show cuadrado, ni mucho menos, sino que va a haber espacio ahí también para ciertas sorpresas. Queremos invitarlos este 1 de mayo en el Jazz Café San Pedro y el 2 de mayo en el Jazz Café en este show especial a Paul McCartney, que buena etapa es, así que no se lo pierdan porque va a estar buenísimo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.